Muy bien, señoras y señores, ahí estamos transmitiendo un ratito en vivo, ya tengo preparado un nuevo tecito. Hoy me he venido con el té de boldo, té de boldo con limoncito. Así que bueno, si andamos medio mal de la pancita, nos va a hacer bien el té. Estoy aquí con Lore Macei, de la Unión Cívica Radical, candidata concejal, que acompaña al candidato intendente, doctor Ricardo Bianchini. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, Silvina, gracias por la invitación. Buen día a toda la audiencia. Buen día. La verdad que, Lore, nosotros te tenemos, yo por lo menos te voy a decir, como una persona de Hernando que mire y que ve la gente, ¿no? Que mire y que ve la gente, sobre todo por las instituciones en las que participás, en gorriones que tiene como ese valor para nosotros, ¿no? Que mucha gente a veces mira pero no ve, que no es lo mismo mirar y ve y ese compromiso que has demostrado a lo largo de tantos años. ¿Cuántos años hace que estás en gorriones? Hace mucho, ¿no? En gorriones hace mucho. Yo hace, desde el 2009 empecé con coca castellano para dar, me invito al negro Salazar para dar computación, digamos, y después de ahí me quedé para ayudar en lo que hiciera falta. Y después me quedé, después formé parte de la comisión en el 2010 y bueno, desde el 2010 estoy en la comisión de gorriones. No sabía que sos abogada, Lore, te lo juro. Soy abogada, sí. ¿Sos abogada? ¿Cuándo te recibiste? Me recibí de grande, me recibí cuando tenía 40 años. ¿Ah, sí? Así que... Y ahora voy a preguntar cuántos años tiene. ¿Dice la edad o no dice la edad? Hasta la chiqui dijo la edad, ¿viste? Que ahora sabemos que tiene 93. Tengo 48. 48, pero si pareces menos, ¿viste? Lo que hay que decirle, hay que decirle la edad. He preparado una nota, una entrevista, que le digo carta de presentación, carta de presentación, porque es como para ir conociendo un poco los candidatos y para ir hablando de distintos temas. El cuerpo de esta entrevista tiene distintos temas. Ahora, una cosa importante también, porque si no a veces yo tengo la costumbre de preguntar y como responder también. Entonces, bueno, me voy a tratar de limitar para ir siguiendo esta nota que yo quiero empezar hablando acerca de tu persona, Lore. Y lo primero que pensaba es, si te tuvieras que describir frente a alguien que no te conoce, ¿cómo te describirías? Porque es importante saber cómo uno se presenta ante la sociedad. No, es muy difícil describirse a uno mismo, pero lo que te puedo decir es que soy leal, soy frontal, me gusta decir las cosas, no ando diciendo las cosas por detrás de nadie. Soy muy familia, soy muy familia, me encanta la familia, me gusta lo social, tengo muchos amigos, soy sincera, es muy difícil describirse a uno mismo. Es la cara que hace. Simpática, no sé. Al último. Me gusta el servicio a la comunidad, eso sí, me hace muy bien a mí, no sé si lo hago por el otro o lo hago por mí mismo. Eso de sentir que el otro también está bien. Qué lindo. Eso me ayuda. ¿Qué es lo que más te gusta de Hernando? Lo que más me gusta de Hernando es que uno puede optimizar su tiempo. Yo vengo de la ciudad y el tiempo escasea, entonces acá se pueden hacer en una mañana muchas más cosas que las que podés hacer en la ciudad. Pero también uno optimiza el tiempo no solamente para el trabajo, sino también para la familia, la calidad de vida que uno tiene en la unidad familiar, que uno pueda almorzar con su familia, que pueda cenar, que pueda hacer una actividad deportiva. Para que mis hijos estén libres para ir a sus actividades solos, sin depender de mí. Uno agarra, el de nueve años agarra la bicicleta y se ve inglés, se va a básquet. Entonces eso me encanta de una ciudad y es lo que pregono a la hora que cuando alguien me dice en Córdoba, pero ¿cómo te hiciste para adaptar a Hernando? Y le digo yo, es porque me gusta eso, me gusta la calidad de vida, es mucho mejor. Sí, y vos antes, antes cuando eras más chica, ¿notabas eso? Que vivías vos, creciste en Córdoba capital, ¿me decís? No, yo no notaba eso. Sí, nací en Córdoba capital, pero uno en Córdoba disfruta de Córdoba. O sea, vos decís, y no iría a vivir a una ciudad chica o un pueblo porque me muero si no está en los shopping. O si no puedo comprar a las dos de la tarde. No, la verdad que es mejor. Claro, ah, mirá, ahí está también. Está buena la respuesta. Me gustó la respuesta. ¿Algún sueño que hayas cumplido aquí en Hernando, Lore? Bueno, acá, estando acá me recibí, encontré una felicidad plena porque tengo mi familia bien constituida, mis hijos que pueden hacer lo que quieren, lo que gustan, estudiado. Estoy muy conforme con las instituciones a las que han ido, a sus colegios. La verdad que me gusta vivir acá, me gusta la vida familiar. Claro, sí, sí, sí. No, bien, trabajo, estoy en las instituciones, hago vida social. Me gusta, estoy feliz. En una etapa de mi vida, bien. Eso que dijiste es cierto, ¿no? Ya empiezo a hablar, ¿será posible? Pero eso que dijiste es cierto, que uno por ahí no se da cuenta, pero eso de comer en la casa todos los días, de almorzar todos los días, a veces por ahí también, acá en Hernando se hace difícil, de acuerdo a los horarios, que todos nos sentemos en la mesa en el almorzo, pero por lo menos en la cena siempre podemos estar, o por lo menos la mayoría, ¿no? Cuando hay familias más grandes. Y eso, en Córdoba, a veces la gente sale a la mañana temprano a trabajar y vuelve a la noche, o vuelve en el horario que sale, suponete 6, porque es horario de corrido allá. Claro, yo tuve esa vida. Mi mamá y mi papá salían a la mañana y volvían a las 5 o 6 de la tarde. Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí notas. Me gusta esto, veo esta calidad de vida y me gusta mucho más. ¿Qué sueño tenés por cumplir? Tú sabes que me encuentro en una etapa de mi vida donde para mí lo familiar es fundamental. Sí. Encuentro que mi familia esté bien, siempre los sueños material, o algún viaje que podría llegar a hacer, y si no que mis hijos se realicen. Claro. Que sean buenas personas siempre. Eso, viste, que el sueño de los hijos no se proyecte, lo mismo no puede evitar. Por más que a veces le digo a mi esposo, no nos proyectemos tanto en los chicos, que hagan su vida. Y viste que uno no puede evitar eso, de proyectarse en sus hijos. Pero bueno, mi sueño personal es siempre con la familia, con los amigos. Viste que pasa eso, Lore, que uno mira, llega a determinados años, no es que no tenga sueños personales, pero es como que empezás a soñar más cosas para tus hijos. Le debe pasar a las madres y padres que estén escuchando la radio. ¿Qué fortaleza o virtud te reconoces, Lore? Estamos acá en acerca de tu persona, que es la primera parte de esta nota. ¿Qué fortaleza o virtud te reconoces? Que no soy rencorosa, eso podría llegar a ser una... Ah, mira vos. No soy rencorosa, o sea, he tenido situaciones donde no han sido tan favorables y no, yo lo dejo pasar, es borrón y cuenta nueva, no estoy machacando el pasado, sé que es de acá en más. Ah, mira vos. No soy rencorosa. Ahora, como dice la chiqui, no soy rencorosa, pero soy memoriosa. No, eso sí. ¿Puede ser? Totalmente. No soy rencorosa, pero soy memoriosa. Totalmente de acuerdo. Comparto muchos dichos de la chiqui. Aguántela, chiqui. ¿Qué debilidad o defecto te identificás? Y que puedo ser impulsiva a veces. Exploto rápidamente y digo, ¿para qué? No valía la pena. No con la gente extra que dice, ay, pero sos así, sino con mi familia o mis hijos cuando hacemos la tarea. Claro. Puedo llegar a ser impulsiva. No sé, habría que preguntarle también a mis compañeros de comisión o de trabajo. Claro que por ahí. Bueno, trato de controlarme. Puedo llegar a ser impulsiva. Vamos a hacer ahí en el Facebook. ¿Qué defecto? Arráncala. Viste que a lo mejor para destacarte algo bueno, viste, la gente como le cuesta. Nos cuesta, digo, de las personas en general. Voy a entrar a la parte acerca del próximo gobierno, Lore. Y yo digo acá partiendo de la idea de ganar las elecciones. De acuerdo a cómo se presenta la coyuntura actual en cuanto a lo socioeconómico-político. Que vemos, uno siempre está ubicado en un tiempo donde hay una realidad externa en la que tiene que desenvolverse. ¿Qué oportunidades observas para quien sea el próximo gobierno? Que eso es muy importante ver. Es decir, me parece que puede haber un favorecimiento de determinado aspecto o cosa. Favorecimiento puede ser el crecimiento habitacional que hay. En este crecimiento que hay, puede ser que... En este crecimiento que hay, hay que ofrecer más oportunidades para los habitantes, en cuanto al trabajo. ¿Esto me estás preguntando? Sí, digo yo que uno ve por ahí, a lo mejor, viste, cuando empezás a pensar acerca de cómo estamos económicamente a nivel nacional, a nivel provincial, y decimos, ¿eso nos puede favorecer o nos puede perjudicar un determinado gobierno, una determinada fuerza política? Yo creo que eso no nos tiene que favorecer ni beneficiar. que nosotros, la fuerza que gane a partir del 26 tiene que ser independiente más allá de lo que haya del gobierno provincial o nacional. Que la gestión tiene que ser independiente de eso, tiene que ser bueno. Eso, eso, pienso. Eso. Y yo pensaba amenazas, me parece que un poco me lo estás respondiendo, que tratar de sacar de lado los colores políticos. Hoy en día se habla bastante de eso, de que se puede trabajar en conjunto. Totalmente, estoy a favor de eso, de que siempre hay que trabajar en equipo, más allá de la bandera política que uno tenga. De hecho, esta gestión, sin tener la bandera de la nación o de la provincia, ha trabajado muy bien, ha sido una gestión muy buena en estos últimos siete años de gobierno. Entonces, más allá de eso, yo creo que estamos trabajando bien. Depende también cómo se separan las personas. Más allá de la fuerza partidaria en la que representa cada gobierno, es cómo se ubica cada persona en ese momento. Hemos tenido momentos más complicados también, ¿viste? Con respecto a los sellos o los partidos que llegan al poder. Yo pensaba también esto porque el próximo gobierno, si uno se pone a pensar, Lore, digo, estamos que se va a definir quién será el nuevo gobierno ahora el 26 de marzo, ¿sí? Pero no podemos decir, bueno, va a estar Schiaretti, va a estar Alberto Fernández, como para decir que se van ya estableciendo vínculos, relaciones. No, se van a venir nuevos gobiernos también. No tenemos la fecha para las elecciones provinciales y para las nacionales sí, incluso hasta si hay, vamos a tener más paso en agosto. En octubre, las generales y vamos a tener en noviembre el caso de necesitar balotas. Si no se necesita, no vamos a tener nada ahí, se terminaría en octubre. Pero digo, esto también como que en algunas oportunidades y en otros momentos generaba incertidumbre de decir, no sabemos a ciencia cierta quién va a ser el gobernador, porque todavía no se votó, y no sabemos quién va a ser el nuevo presidente, porque todavía no se votó. Es decir, nos estamos adelantando. Que eso puede ser un punto a favor o en contra en otro momento de la historia. Eso no lo han evaluado, digamos. No, yo creo que la gestión es independiente al gobierno en Orebüena, si uno es del palo político al que está gobernando en la nación o en la provincia. Pero yo creo que no, que es independiente la gestión. Y acá se ha visto que se han conseguido cosas sin depender tanto de la nación o de la provincia. Lo mismo tienen muy buena relación, por lo que me consta. O sea, no soy una persona política, o sea, no estoy en esta gestión. Claro, sí, sí, sí. Pero sí apoyo, me sumé a este equipo de Ricardo porque me gusta lo que piensa, sus convicciones. Me gusta que le guste la obra pública, lo social, lo veo muy humanitario. Y bueno, me gustaría seguir con eso. Claro, por eso querés acompañarlo. Sí, acompañarlo y aportar un miradito de arena en lo que pueda aportar. Claro, me gustaría ser la voz del pueblo, como quien dice, como lo que tengo que hacer como concejal. Solucionar problemas, ver si se pueden solucionar, más allá de algo tan grande como fijarme en quién está en el gobierno provincial o municipal o nacional. ¿En qué momento se te habló, Lore? Y en diciembre me preguntaron si quería formar parte. Por supuesto que al principio fue no, el decir no. ¿Por qué lo primero que se dice es no? Porque uno no se quiere exponer. Porque es muy difícil la exposición y encasillarse en un partido político. Claro. En un Boca River radical peronista. Yo, la verdad que soy apartidaria, nunca... ¿Militaste, digamos? No, no, nunca milité para nada. Siempre he visto el equipo, el formado, la persona, lo que me gusta. Soy de investigar a quién voy a votar. Me gusta que se haga, que haya trabajo para todos. Entonces, me gustan esos planes de trabajo. No que se prometa y que vos ya sabés que las promesas esas no se van a cumplir. Que lo que se diga se pueda llevar a cabo, que se gestione. Eso es lo que me gusta de este equipo de trabajo. Claro. Que no promete cosas faraónicas para cumplir. Que lo que se dijo que son sus ejes de campaña son factibles de cumplirse. De hecho, todos están comprometidos de los que trabajan actualmente en la gestión de Gustavo con Hernando. Y eso es lo que me llevó a después de decir varias veces no, a decir, bueno, sí, en este equipo voy a trabajar. En otra oportunidad ya me habían ofrecido otros años formar parte de otros partidos. Y no era mi momento, no me sentía cómoda quizás con los que estaban en ese momento. Y bueno, ahora se me dio. Ahí está, ahora se me dio. Lo sintetizo así acompañado con un gesto facial. Digo porque realmente a veces cuesta en las ciudades, que si bien nosotros somos una ciudad por la cantidad de habitantes que tenemos, pero eso de sentirse identificado, marcado por un partido. A mucha gente le cuesta que te identifiquen con un determinado partido. Hay gente que incluso trabaja pero quiere estar fuera de la visibilidad pública, si se quiere, Lore. Sí. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que me pasa a mí. ¿Pensaste en algún pro y contra de ese aspecto? Sí, eso fue lo que me llevó a decir sí, no, sí, no, y acepto o no acepto por esto, por encasillarme en algún partido político. Pero no, lo que quiero es trabajar y hay cosas que se tienen que hacer, se hacen solamente desde la política. En cuanto al plan social, qué sé yo, cosas que hay que conseguir para la sociedad hernandesa. Sí, 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 hay que estar en un partido político. Bueno, acá estoy para colaborar en todo lo que haga falta y, bueno, aportar mi granito de arena. ¿Qué figura política te gusta o admiras? ¿Puede ser de la actualidad o que pensás que ha tenido algún rol importante en nuestra ciudad? ¿Y por qué? ¿Qué figura política? Sarmiento es una persona que tiene aspectos de su política que me gustaron mucho porque soy pro-educación yo. Claro. Me encanta todo lo que hizo y con todas las personas que se enfrentó para traer docentes del extranjero, más allá de sus políticas que ha tenido que son cuestionadas, pero fue esa parte de la historia, la educación para mí es fundamental para el crecimiento de un país, es fundamental para las personas, para dignificarlas. Si no hay educación, no hay nada. El año pasado estuvimos hablando mucho respecto de Sarmiento porque fue el primero que hizo un censo en la Argentina y que ahí notó que el gran porcentaje de nuestro país tenía analfabetismo y entonces dice que él dijo, reunió a todo el mundo y dijo, escuela, escuela, escuelas. Y que después planificó una sociedad a cien años. Imaginate esa visión hacia adelante y educación para todo el mundo, para los chicos, para los hombres, mujeres, bueno, para todo el mundo. Y de la nueva etapa me admiro a Alfonsín porque en un momento de transición como estábamos, del gobierno de facto haya tenido las agallas que tuvo para enfrentar no solamente a un gobierno, sino a las armas, que era un gobierno muy poderoso el gobierno de facto. Y bueno, y nos dio esta posibilidad de tener libertad, de estar en democracia con lo importante que es eso. Así que son dos personas que admiro, la verdad. Ahí está. Después te voy a preguntar al final sobre el doctor Alfonsín. Y después te pregunto, ¿qué mujer destacas por su rol en la sociedad y hoy en la política? ¿Puede ser en la sociedad solamente o en la sociedad y la política? ¿Qué mujer? Bueno, madre Teresa de Calcuta es una persona que admiro mucho por la ayuda que ha tenido a todos los pobres, humildes, desamparados, enfermos. La acción social que ella hizo fue maravillosa. Bueno, yo también soy un poco más así de servir a la persona, del servicio comunitario. Me gusta esa parte de, bueno, madre Teresa de Calcuta fue maravilloso. Entregó su vida también con los enfermos, todo, sí. Todo, todo. Sí, qué linda respuesta. En lo concerniente netamente a la situación económica y financiera municipal, ¿qué observación o análisis hacen, Lore? Me imagino que también en las reuniones se habla un poco sobre el tema. El otro día yo le decía al doctor Ricardo Bianchini que, lógicamente, cuando uno piensa y proyecta un futuro hacia adelante, si bien uno destaca que lo público no es como lo privado, son cosas distintas, pero tiene que haber recursos. Entonces, uno dice, ¿cómo estamos también? Yo pensaba en cuanto a liquidez o acreedores. ¿Cómo está el municipio actualmente? ¿Cómo lo ves? ¿Han hablado de ese tema? He escuchado. No te digo que yo he hablado porque no he hablado. Vos escuchaste, pero no hablaste. No me limito todavía a escuchar. ¿Qué escucho? Que el municipio está muy bien económicamente, que las gestiones financieras o económicas han sido buenas, que los contribuyentes aportan, pagan sus impuestos, que el 70% de los contribuyentes está al día, que eso es algo bueno, o tiene créditos, paga con cuotas, hace planes de pago. Lo importante de todo esto también es que no tiene deudas, que un municipio sin deuda es maravilloso en esta época, que te entreguen un gobierno que no tiene saldo negativo. Lo único que tiene son cuotas a pagar de dos, escuché, no sé si de dos, un camión y una pala que se habían comprado, que están al día en las cuotas, o sea, es la gestión económica, por lo que he escuchado y por lo que se ve, ha sido muy buena y se nota que los recursos se vuelcan a la sociedad porque hemos tenido luminaria, cloacas, cordón cunetas en un montón de calles. Decía que abrieron 200 nuevas calles de tierra, 200 nuevas calles que antes no existían, o sea, ahora hay 600 calles de tierra, que es un montón, o sea, la ciudad, sin lugar a duda, que ha crecido. Se ha comprado ese terreno junto con la cooperativa de la Vencedora para hacer ese polo industrial. Te digo lo que he escuchado. Sí, 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 sí. Yo creo que estamos bien, que la gestión económica ha sido buena, que son idóneos los que llevan el Tribunal de Cuentas para gestionar y para volcar el dinero a la sociedad. Claro, y después cómo nos preparamos también para el Consejo, viste, que hay que tratar desde temas de los más diversos que uno se puede imaginar, Lore, viste, lo que es el Consejo Deliberante, pasan todos los temas por ahí también, desde un tema, por decir, arbolado público hasta el presupuesto, que como decíamos, es de que a veces uno considera el proyecto más importante porque es donde uno delinea cómo se va a gastar, prevé qué es lo que va a ingresar y a qué se va a destinar también, ¿sí? ¿Cómo me veo en el Consejo? Me veo estudiando, aprendiendo del tema, investigando más. Por ejemplo, cuando dije que sí iba a formar parte de este partido, automáticamente me bajé la carta orgánica, quise saber lo que era el Consejo Deliberante, lo leí. Y bueno, estar en actividad, por más que para saber decir sí o no, como tenga que ser. No voy a ir a calentar una silla, eso tenga plena seguridad, que soy muy exigente conmigo misma y voy a desglosar en tema que sea el que se trate, el que se tenga que llevar al Consejo Deliberante para que sea favorable siempre para Hernando. Perfecto. Yo pensaba también acerca de Hernando Lore. Si tenés que describir a Hernando y su gente, ¿qué me decís? Bueno, Hernando es... a mí me gusta vivir en Hernando, o sea que me parece una hermosa ciudad. De hecho, yo la elegí, no es que estamos acá con mi esposo, la elegimos vivir acá. Hemos vivido en otros lados, podríamos haber optado otro lugar. ¿En qué otros lados viviste? Hemos vivido en La Habana, en Cuba, y vivimos dos años y viví también en República Dominicana. No te puedo creer, no sabía. Sí, porque mi esposo trabajaba en la empresa Arcor, entonces era por trabajo. Ah, mirá. Y después decidimos... ¿Dos años en La Habana y dos años en Cuba? Y un poco más, casi cuatro, sí, tres años en Santo Domingo. ¿Y ahí culturalmente costaba también un poco adaptarse o no? ¿Se pudieron adaptar bien en aquel momento? No, nos pudimos adaptar bien y vivir en Cuba me hizo ver lo que no quiero para mi país. No quiero un país comunista donde no... que amo la democracia. Sí, sí, sí. Donde todos tienen que tener derecho de opinión, de expresión, hay que defender los derechos humanos. Bueno, pero un espectro amplio. O sea que a veces uno va a un lugar a darse cuenta también de lo que no quiere. Lo que no quiere. Quizás cuando lo tenés, sabés que lo tenés, pero es como que lo notás más cuando estás en otro lado donde no lo tenés, Lore. Sí, totalmente, sí. Por más que nosotros vivíamos como extranjeros, no vivíamos como la población, pero era muy sufrido no poder salir del país cuando vos querés, no poder estudiar lo que vos querés, no poder trabajar en lo que vos querés, estar mendigando cosas. Es un régimen muy duro. Nosotros la pasamos bien, como te digo, porque éramos extranjeros. Y con respecto a Hernando, como veo a la gente que me había preguntado, la veo muy solidaria. Muy, pero muy solidaria. Cuando hay un problema, cuando hay un problema, se resuelve rápido. Uno lo dice en la radio, escucha qué tal, necesita tanto dinero. Y en esa mañana lo juntan. Es cierto, sí. Yo veo que, Hernando, eso, que en las ciudades cuesta más eso. O sea, cada uno vive muy para adentro, ve sin ver, escucha sin oír. En cambio acá nos vemos un poco más, nos oímos un poco más. Me gusta eso, Hernando. A mí lo que me quedó, me hiciste acordar de cuando hice un trabajo que era cuando la vida le gana al cáncer. Y ahí me contaba Catalina Bruna de cómo se vende la sangre. Entonces vos decís, mirá la solidaridad, porque acá estamos hablando de la solidaridad económica, sobre todo. Que alguien necesita algo, y bueno, todo el mundo pone desde el que tiene menos hasta el que tiene más para juntar un determinado monto de dinero para comprar algo. Pero hasta comercializar la sangre. Decís, gente que se está muriendo por el cáncer y va otro y te vende la sangre. No te la dona como acá. Fíjate vos, entonces, la verdad que está bueno esas miradas de comparar, es cierto eso. A ver, ¿qué más había puesto acá? ¿Qué es lo mejor que le podés aportar, Hernando, desde tu lugar, Lore? Le puedo aportar que no voy a ser indiferente a los problemas de la gente, porque realmente me preocupa y creo que es necesario que estén bien las personas, los ciudadanos, para que Hernando siga creciendo. No voy a ser indiferente a problemas. Le voy a aportar mi tiempo, que es tan valioso para todos, porque yo la verdad hago tantas cosas. Claro. También fue una de las cosas por las que no sabía si participar o no, porque necesitas tiempo. Y yo soy muy exigente, entonces me voy a dedicar a que ese tiempo sea bueno y, bueno, podemos resolver y gestionar el compromiso de estar acá con ustedes. Sí. Estaba pensando también que, sin lugar a dudas, que las sociedades en su dinamismo van cambiando, van apareciendo nuevas demandas, nuevas necesidades, Lore. Y yo te digo, vos mirás hoy, Hernando, ¿cuál es la principal necesidad que vos ves desde tu lugar? ¿Qué es lo primero que necesita, Hernando? Porque lo dice, necesidades van apareciendo siempre desde muchas aristas, muchos sectores, muchos lados. Pero si vos tenés que decir, a mí en lo personal me parece que es lo más importante. Mirá, en la calle se ve que cuando hemos ido al recorrido, todos te piden cloaca, cordón cuneta, iluminación, seguridad. Pero también veo que la vivienda es algo muy importante. También pide la gente eso, pero para mí eso sería un poco importante. Que más allá de los programas nacionales y provinciales que existan para los hermandenses, que la municipalidad siga con los problemas municipales, que han sido muy buenos y no han sido con créditos estos ni usurarios ni nada, como que es una realidad más factible para pagarlos. Bueno, en este proyecto que tenemos con Ricardo está el de la autoconstrucción, que se van a comprar materiales, o sea, personas se van a tener que anotar, las que no tengan vivienda. También puede ser aquellas que no tengan terreno, se van a adjudicar algunos terrenos con un pago mensual, se están viendo, y se van a dar materiales para que se empiece la construcción de sus casas. Todas al mismo tiempo, que eso también está bueno. Que en seis meses a lo mejor podría haber ya viviendas construidas, no esperar que se termine una y después empezar otra. Que se gestionaría un plan para que tantas viviendas empiecen todas juntas. Eso está muy bueno. Como plan municipal, todo sale de los impuestos de los hernándenses y de los fondos coparticipables. Perfecto. A ver, yo que me había puesto acá. ¿Estás pasándole bien acá, Lore, o no? Más o menos, bien, un dedo para arriba, para el medio, para abajo. ¿Viste? Está bueno esto porque me he organizado, porque a veces tengo que ir comparando también con otras entrevistas que vamos a ir haciendo. O sea, has venido con todo el coraje porque sos la primera que se arriesga esta nota. Después los otros ya más o menos van a tener una idea de cuál es el espíritu de esta entrevista, Lore. Para, dije algo que no estaba tan bien. ¿Qué dijiste que no estaba tan bien? Que las viviendas se iban a hacer con fondos de los impuestos y coparticipables. No, no quise decir eso. Que las viviendas se iban a hacer con el aporte que haga cada persona para poder hacer su casa, ¿no? Claro, si es un plan para que el adjudicatario la pague. Totalmente. Es así. ¿Qué mensaje querés transmitir en este contexto de campaña electoral, Lore? ¿Qué le querés decir a la gente? Acuérdate que después viene la última pregunta, pero ¿qué mensaje querés transmitir en este contexto de campaña? ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves? ¿Qué quisieras decir? Veo que la gestión anterior ha sido muy buena y la campaña como va a ser una continuidad de la gestión de Gustavo. creo que, no sé, yo le aporto que es bueno el equipo, que vamos a hacer todo lo posible para que crezca Hernando y la gente esté bien. Qué tranquilidad, Lore, para hablar, ¿verdad? Me da cosa porque yo soy más efusiva para hablar. Me quedo mirando, me quedo mirando. Y vamos ahora a hablar un poquito acerca de la democracia, entrando en la última parte de esta nota, Lore, que decíamos en el transcurso del programa, este año se cumplen 40 años de la democracia. Vos destacabas también, decías, Cuba, mirá cuántas cosas, que hay que pedir permiso, vivir como mendigando. Nosotros por ahí escuchamos críticas o también las emitimos también. Y eso está bueno porque desde la crítica se ayuda a crecer, a visibilizar problemas, sino que tenemos que decir estamos todos contentos, acá no pasa nada, sino que también cuando uno expresa algo en lo que no le gusta, no está de acuerdo, puede servir para mejorar también. Y tiene que ver con la libertad de expresión. Pero este año se cumplen 40 años de la democracia. ¿Qué opinión te merece la democracia, Lore? Para mí la democracia es la expresión máxima de libertad de las personas. Es el mejor estado donde una persona puede vivir. Y el mejor estado en el que una persona puede vivir. Sí, la democracia porque es libre de ejercer sus derechos, de tener una vivienda, es libre de expresarse. En todo sentido es el mejor estado. Puede decidir qué hacer, qué estudiar. Es el mejor estado. Y aparte puede decidir quién lo represente. Puede decidir el gobierno que quiere tener. Y la democracia es lo mejor, el mejor estado. Libertad, derecho, serían dos palabras. Libertad, derecho, las dos palabras que me dijiste. Después, ¿qué opinión te merece Raúl Alfonsín? El padre de la democracia, lo conocemos nosotros como el padre de la democracia. Bueno, Raúl Alfonsín no solamente merece el respeto de todos nosotros porque él trajo la democracia y ya hace 40 años que la tenemos no solamente fue reconocido por sus correligionarios sino que también por el gobierno opositor porque Cristina le rindió un homenaje en 2008 por ser una persona que se animó a enfrentar a un régimen que nos privaba de las libertades, que nos privaba de nuestros derechos y restituirnoslo. Nos restituyó la libertad. La libertad. Bueno, la gente que ha vivido en las dos etapas que ha tenido también posibilidad de vivir antes de la democracia, también lo suelo decir. ¿Cuál fue el mejor gobierno que tuvimos desde la recuperación de la democracia hasta esta parte? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el mejor gobierno? Yo creo que el mejor ninguno. ¿El mejor ninguno? O sea, todos tuvieron tips buenos. Por ejemplo, Raúl Alfonsín que instauró la democracia, que nos dio las libertades. Después vino Menem que llevó una inflación de cuatro dígitos que era algo desmedido a una de un dígito. Después, sí, con esa inflación, con ese bajo de inflación nos endeudamos muchísimo. Pobre vino después de la Rúa que no pudo ni gobernar. Después vino Néstor a reconstituir que su gobierno nos dio un poco de estabilidad. Pero después vino la grieta. La grieta en la que nos sumergimos hasta ahora. Así que, si tengo que elegir un buen gobierno, y elegiría el primero. Y se ríe. Esto estuvo genial, ¿eh? Elegiría el primero con los dos primeros años del Fonsín que estábamos felices restituyéndonos la libertad y después vinieron todos esos problemas que hemos tenido a lo largo de la historia que no han sido fáciles. Todos han hecho algo bueno, pero varios han hecho varias cosas que la estamos pagando hoy en día. Está interesante, ¿eh? Y después, para cerrar, ¿por qué se considera la mejor propuesta para Hernando? Ah, mira, que esta es importante, pero no solamente para vos esta respuesta, para todo el equipo. Sí, totalmente. ¿Por qué se considera la mejor propuesta para Hernando, Lore? Porque somos un grupo de gente comprometida que quiere realmente que Hernando esté bien. Es gente muy profesional que realmente está comprometida con la causa y que viene de una gestión muy buena, o sea, que la vara está muy alta y queremos estar a la altura de las circunstancias. Queremos seguir con ese crecimiento que hay hasta ahora, queremos seguir con que haya más trabajo para la gente que está viniendo, pero no solamente que haya más trabajo para el crecimiento demográfico que ha habido, sino también que haya cursos para las personas, para que se las capacite, para poder entrar en esos trabajos que están ofreciendo el mercado. Porque escuchaba en la calle que decía trabajo no hay. Yo te digo, Silvina, que trabajo sí hay. Lo que no hay es gente que haya terminado el secundario, que tenga un curso para llegar a esos trabajos, pero trabajo hay. No hay compatibilidad, decís vos, entre la oferta laboral y la demanda. Por eso la municipalidad ha sacado muchísimos cursos de oficios para que todos puedan acceder a ese trabajo que se está ofreciendo. Y bueno, pensamos hacer lo mismo, siempre seguir con los cursos, seguir con esta gestión que ha sido tan buena y bueno, como dice el eslogan, si estamos bien, si Hernando está hermoso, si está iluminado, por supuesto que faltan muchas más cosas para hacer. Como en toda casa, vos terminás una cosa y tenés que empezar con la otra. Si estamos bien, sigamos así. La cerró linda, ché. La cerró está con el eslogan, Lore. Viste, mirá, y hace que no estás en la política, pero bueno, ya para la primera nota acá con nosotros. Lore, en este caso, porque hacemos siempre por otras razones, y voy a agregar una más. Si me permitís, agrego una pregunta más. Puede ser del doctor Bianchini. ¿Qué opinas del doctor Bianchini? Lo veo muy buena persona, lo veo muy comprometido con lo social, al ser el médico y haber estado trabajando como en el hospital, como Secretario de Obras de Salud, sabe la problemática social que existe en Hernando. Entonces, lo veo como que sabe lo que quiere y lo puede llevar a cabo en su gestión. Y es social también. Aparte, él está en la política desde hace bastante, por más que haya estado, sea médico. Viste que a veces... Sí. No es necesario que el que esté gobernando sea ni abogado, también es necesario eso, lo social, para tener ese mandato. Bueno, Lore, te quiero agradecer por haber venido acá a Tiempo X. Espero que lo hayas pasado bien, Lore. Sí, lo he pasado bien. ¿Sí? Estoy nerviosa, no es lo mío esto. Vos preguntame... Estoy innovando en este caso. ¿De qué querés que te pregunte, Lore? ¿De qué querés que te pregunte? ¿Qué te hubiese gustado que te preguntara? Y lo que yo estoy... Lo que yo nado. Mi institución querida. Que no quiero que se mezclen, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Lore, muchas gracias por venir, en serio. Gracias, gracias. Buena estrella. Bueno, espero que el 26 nos acompañen y que, como les digo, Hernando está muy lindo y, bueno, y es bueno que haya una continuidad porque, como dijo Gustavo, esto es una gestión a largo plazo. A largo plazo que se gestione primero y después se hace. Entonces, sigamos creciendo. Lore, te voy a dar un cepillo dental antes que me olvide. A vos no te voy a entregar bonobón. Bueno, este es para vos. Este es a nombre de la doctora Laura Buaglio, el consultorio odontológico, que quiere dejar el mensaje de pequeños hábitos, grandes cambios, ¿sí? Y qué tiene que ver con un cepillo de bambú sustentable, ecológico, biodegradable. Mirá vos, es súper suavecito y es para llevar un mensaje también de seguir cuidando el medio ambiente. De hablar, que es lo principal. Que es cuidar nuestra casa que es el Planet. Este es mío para ir mostrando. Bueno, Lore, ahora sí, muchas gracias de nuevo.